Pero, por ejemplo, en el caso de... Mira que lo quiero, no estoy hablando mal de cómo con el seguidón, con mi querido John de Luisa. Usted es el que menos sabe de fútbol de los que me mencionaste. ¿Cómo podría tomar una decisión así, de ese nivel? No, pero por eso tiene la estructura que él tenía, ¿no? O sea, no es una decisión que es muy apoyada en lo que la parte deportiva le transmitía al presidente. ¿Te arrepientes en lo que correspondió a tú, cuando te dicen, le toca a su atorrado, ¿qué opina de este entrenador? ¿Tú te arrepientes de que haya ido él o te quedaste contento del tatábulo? No, al contrario, no, yo, o sea... ¿Tú quedaste contento? Sí, 100%, a ver, seguramente me van a criticar. No, pero no se ha sido nada malo. A ver, yo, en el momento en que lo escogí, yo sabía que era la persona... Ideal. Sí, la persona adecuada para llevar a la selección a otro nivel. Fue un proceso muy caótico, se nos atravesó la pandemia. Si tú partes su proceso antes de la pandemia y post-pandemia, yo creo que sí tiene un impacto importante en esa transición de otra vez empezar después de la pandemia. Los jugadores dejaron de jugar mucho tiempo, las concentraciones eran súper... Si de por sí son tediosas, con la pandemia eran todavía más tediosas la preocupación. No, Gerardo, eso lo vio todos los países del mundo. Y eso para que no pasara la siguiente fase. No, bueno, pero eso es también, o sea, eso es otra cosa, ¿no? Pueden pasar miles de cosas, ¿no? Y si hubiéramos pasado, nosotros hoy hablamos a toro pasado. O sea, pero yo sí creo que hubo un pre-pandemia que fue muy bueno. Campeones de Copa Oro, íbamos muy bien. También el porcentaje de goles era altísimo, la eficacia de partidos ganados también era altísima. El equipo se veía muy bien, ¿no? Y compitiendo muy bien. Luego, pues bueno, es como todos los equipos, de repente entras en un bache. Y también tengo que decir que mucho de esa polémica y eso, y esa presión muchas veces innecesaria que existió, pues se generó a partir de la prensa, mucho. El Tata, por ejemplo, siento que hubo una gran comunicación que a ti te quería como su chamaco, como que te escuchaba mucho. Lo dijo, cuando te sacaron, que no sé ni quién, ni por qué saliste, te sacan y dicen que la forma fue muy mala, que creo que hasta iba a renunciar a tu salida. Tú tuviste una gran relación con el Tata. Hablo de fútbol, de amistad. A ver, de relación, mi relación con él era más de chamba, claramente. ¿De chamba? Sí, 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 claro. Yo era su jefe, ¿no? Y tenía una relación de chamba 100% directa con él. Y luego que, por formas de ser, de liderar, que tuviera una buena relación con él, sí, sí tenía una buena relación con él. Y no es, a ver, lo considero mi amigo, cercano. ¿Hablas, has hablado con él? Sí, claro. Sigo en comunicación con él, claramente. ¿Y qué te dice, por ejemplo, de que se hablan? ¿De fútbol? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en Miami? ¿Qué tal vas? Como si fuera tu cuate, güey. ¿Cómo va la chamba? Pues bien, tú. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están tus nietos? ¿Cómo va todo? Pues güey, somos personas también al final del día. Por eso, ahorita que me dices somos personas. Tú, por ejemplo, le dirías al Tata, oye, ¿qué onda la relación con Messi, cómo va Messi? Ese tipo de... Pues algún día, no, sí, claro. Algún día lo platicamos cuando estuvo en Barcelona con él, ¿no? Pues me decía cómo era su relación con él, cómo era. Pues claro, todo eso lo platicas, ¿no? No lo voy a ventilar aquí, pero claro, todo eso. Oye, esto sí está cabrón. Sí, ya sé, perdón. Esto sí está cabrón. Esto no lo tenemos. Que esté entrevistando. Acá, y pase un piche camión y nos llene de polvo. Bueno, a ver, a ver, señoras, señores, seguimos aquí y no puedo voltear así directamente. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve, mi querido Vera? No, 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 pues ahí va. Digo, parece que ya... No, no va a ser. No, no es total, ¿no? No va a ser total aquí. Pero, Juan Huila. No, ya se quedó atorado ahí. Cuarto menguante. Cuarto menguante. Bueno, lo que acabamos de ver, ¿qué opinan? A ver, los cuatro que decidían, era el comité de los cuatro que dice, ahí está, ¿no? Que era Cantú, que era Torrado, que era John de Luisa y había un cuarto por ahí, algo que dijo. Él estuvo en los procesos. Yo le pregunto, ahí estuvieron, que qué le había parecido, lo primero lo de Osorio, ¿no? Y es que también con lo que estamos acá afuera no alcancé a ver si pasaron exactamente lo de... Cuando le pregunto, ¿cuál de los dos planteles te queda, Torrado? Y me dijo, ay, güey, qué buena pregunta, ¿cuál me quedó de los dos? ¿Cuuerpos técnicos? No, plantel, jugadores. Y sí aceptó que con la de Osorio. Mejores jugadores. Muy similares, ¿no? O sea, tú, usted... Faltó Chicharito, faltó Vela, pero... Pero la base era más o menos la misma. No, estaba Salcedo, ¿qué más estaba? Pero no era, o sea... A ver, pero sí faltaba Vela y tal vez Chicharito, que estaba muy bien. Sí, sí. Que, por cierto, saludos a Chicharito, les dije que iba a meter un gol. Salió, metió un gol. Lo rebanó, pero lo metió. Disculpa, fue fuera del lugar ese gol, ¿eh? Bueno, no lo vi, yo nada más vi que metió un gol. Oye, bueno, ¿qué más está...? También hablamos, ¿qué opinan de lo que dice de la selección mexicana? Pues, le da el espaldarazo al Tata al final del día. Porque, pues, de alguna manera fue de los que él aprobó. Pero, ¿por qué? El Tata ya estaba muerto desde Barcelona. O sea, ¿quién trajo al Tata y por qué todavía lo... No, sí, cómo no. Cómo no, el Tata ya pasó de moda, ya se acabó. Pero no era la mala la apuesta, Dios. Ya luego ya no sabes, pero no era mala la apuesta. A ver, yo... ¿A ti qué te gustó más, el profesorio o la neta? No, toda la vida Osorio. Y yo me hubiera quedado con Osorio, ¿eh? La verdad, yo no lo hubiera cortado. No, no, no es para... Lo hubiera dado... No, de veras. Lo hubiera dado, era un entrenador disciplinado, ¿no? Que creo que sí se fijó. Que escuchaba a los jugadores. Y que se fijaba una cosa que es muy rara, que se fija en el fútbol mexicano, que tiene que ver... Apuntaba todo. Con temas del físico de los mexicanos, las características físicas de los jugadores mexicanos. Yo, la verdad, yo me hubiera quedado con Osorio. Pero todo era en críticas a las características físicas. ¿Qué otra hubo, eh? Y te digo algo, y todos esos cambios, a ver... ¿Qué más pasó? Finalmente le gana a Alemania, que lo preparó como dos años antes, y luego ya no supo qué hacer. Entonces, tampoco fue muy exitoso el profesorio. Pero... Y no me quedaba con él, se va, se va, y el Tata nunca debió haber venido. Oye, perdóname, a ver, pero tuve una primera ronda de seis puntos, ¿eh? Vamos a promo y ya. O sea... Sí, pero es peor todavía la caída. No, bueno, pues... La caída es más fuerte. Bueno, nos tocó contra un Brasil ya muy difícil, ¿no? Este... Obviamente se esperaba más, pero yo... Pero eso fue la primera ronda, ¿no? Este... Yo creo que la manera de trabajar de Osorio hubiera dado más frutos, la verdad.